¡Guaaaaaaarrrrroco! ¡Rrrroco! ¡Saboyo! ¡Utro! ¡Aye! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y y y y y y ya oh i todo Cubre susipun casaran kaposek uki kuramileka sabon ramu hace up bazar teco bobo balung janur Parengo sodio Merengkananda Muyang Klopamu Dola Kanonokon Kunandang Pronto Witing Pari Timen Mari Gun Kularati Adu Nyawa Dudu Kusama Hara Krusa Apa Bancen Lur Perjalanan Sampai Ternyata Pari Nap taman ¡Suscríbete al canal! 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 El mundo Hidro 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No me olvidaré Mi amor ahora me desvanezco Me desvanezco, siempre me desvanezco Me desvanezco, no puedo decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!